Sí, eso estamos celebrando ahora. ¿Qué nos puede comentar sobre la celebración? Bueno, pues todo lo que le puedo decir es que nosotros quizás seamos muy pocas, ¿verdad? Las que estemos siempre en una lucha para mantenernos siempre, para que esto no se apague, pues mantener esa llama siempre encendida, ¿verdad? Nada, porque aquí nosotros no tenemos un patrón, tenemos al Dios verdadero con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Aquí no estamos celebrando ningún patrón, estamos celebrando el mero, verdadero Dios con nosotros. ¿San Manuel está bendecido? Claro que sí, para mí está muy bendecido, porque sí, se ve que el pueblo ha superado bastante. ¿Qué debe de hacer la humanidad para que Dios siempre esté con nosotros? Pues acudir a la iglesia, escuchar la palabra de Él para que la pongamos en práctica, nunca, porque de verdad que si no venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y la ponemos en práctica, no estamos haciendo nada, no solo de solo un día, ¿verdad? Sino que todos los días. A veces nos aferramos a los materiales y esto no debe de ser así. No tiene que ser así. Lo material, bueno, sirve para sobrevivir, pero para mantenernos firmes y estar constantemente con la fe en Dios, solo lo espiritual. Cuando morimos, pasamos a la vida eterna si estamos con Dios. Claro que sí, si estamos con Él, siempre en perseverancia. ¿Cuál fue el mensaje que brindó el párroco Matías esta mañana, celebrando a Emanuele, Dios con nosotros? Pues sí, que tenemos que estar siempre, que no tenemos que aferrarnos a lo material, que tenemos que siempre mantenernos. O sea que de verdad que no es tanto el aseo de todo, ¿verdad? Lo que se ve, sino que lo que tenemos por dentro, lo que llevamos por dentro. Generando la información, Vía Visión Noticias, Robert Rodríguez, Douglas Padilla.